Música Sí, pésima está esta calle aquí Pero yo creo que ya se está casi poniendo buena la cosa con Valería Porque él prometió que este barrio sería de los segundos barrios que iba a resolver Aquí yo tengo una guagua, ya tapando hoyito con guagua Y con la mano y todo el mundo haciendo algo A cruzar el pino hasta allí que no hay paso Totalmente, ni que sea un griego que le pase para que haga la sangre en el agua pueda salir Hasta que yo sé que ahora no está preparado para tirar el asfalto todavía Pero hay una buena esperanza con Valería Eso es lo que tenemos nosotros aquí, tranquilito Y vamos a seguir tranquilos Pero con eso no le digo que él no se va a descuidar de ninguna manera Para 15 años, más o menos Y hacen unas cositas y se van Y vuelven otras cositas y se van Y nunca terminan el barrio entero La situación cuando llueve Pésima Hay casas en Nundapa allá abajo Lo contienen Que se hicieron primero Están todos destruidos Hay que repararlos de nuevo otra vez Tú ves Pero Si Dios quiere ya Como le diga vamos a resolver Pero No es que estoy dando un paño tibio con eso Si no es la esperanza que prometió Es lo que queremos Y que no se descuiden La delincuencia está fuerte también para acá abajo La policía que se dé vuelta A cada momento Que hay mucha droga y mucha vaina por todas las partes Ya tú sabes La policía que se dé vuelta La policía que se dé vuelta